Seguimos con más humor de medianoche, él ya estuvo en la primera temporada, se ve que tan mal no la pasó y por eso decidió volver y es el señor Alejandro Muñoz. Bueno veo que la están pasando mal, antes que nada yo quiero aclarar una cosa, yo no vengo acá a contar mis fracasos sexuales, no puedo hablar de lo que no conozco. Tampoco vengo a contarles nada de mi vida sexual, no puedo hablar de lo que no tengo, pero puedo hablarles de lo que nunca tuve y ahora sí tengo, nunca tuve 40 años, es la primera vez que me pasa, no sé qué pasó, no sé cómo llegué. Es como dormirte en un bondi y aparecer en un barrio que no conocés, andás perdido, desorientado, te cruzás con él y le decís, disculpe maestro, para volver a juventud y belleza. Y no querido, acá ya no te deja nada, siempre es un viejo, viste, está la voz de vieja. No querido, acá no te deja nada, ya no, acá lo más cerca es la avenida. ¿La avenida cuál? Acá, dieta y gimnasio, y son muchas. Y mira, acá estamos en gordo pelado, viene pelos en la nariz, calambres en el sexo, ojo con esa que no está faltada, no tiene luz. Y la siguiente es dieta y gimnasio. De ahí, con suerte, te podés tomar algo hasta metrosexual. Esa antes se llamaba soltero reciclado, después le cambiaron el nombre. Ojo con bajarte antes, en panzón ridículo o en langa barato. Mejor bajate en canchero, de ahí tenés una sexy atrevido y la siguiente metrosexual. Es lo que más te va a convenir, pibe. Gracias maestro, me salvó la vida. Yo no sé qué hacer con 40 años. Te reís y tosés. ¿Por qué tosés? Te hacen un chiste, parece que tenés tuberculosis. Te crecen pelos donde antes no te crecían. Yo no me tengo que afeitar las orejas, los hombros, los dedos gordos de los pies. Tenés ese sexo tradicional, tranqui, de toda la vida, normalito, ¿viste? Nada de locura. Terminás y quedás como una mosca que le echaron raíz. Un día te despertás con 40 años y te instaló una cara de orto. Que vos decís, más que cara, es como un trasplante. Te trasplantó el culo a la cara. Es una actualización, se descargó sola. ¿Qué sé yo? Empezás a usar chombas. Ya está, tenés 40 años. Usás chombas, tenés 40 años. Yo voy a tener 15, no, usás chombas. No sé, otra cosa que te pasa, vos decís, yo te querés sentir con 40 años, te querés sentir joven y... Empezás a hacer pelotudeces. Una de esas es ir al gimnasio. ¿Qué sé yo? Yo de chico hice deporte. ¿Viste que dicen que el cuerpo tiene memoria? El mío tiene Alzheimer, directamente. El otro día fui al gimnasio, la semana pasada. Cuando salí me dolía todo. Era la momia, salía asustando a los niños. ¿Viste? Me pasó también hace poco, me cruzo con alguien que no veo hace, no sé, un millón de años. Dice, 40 ya. La edad de los infartos. ¿Cómo la edad de los infartos, hijo de puta? Que es como la edad del pavo, pero tenés que tener prepaga. Claro, viste, ahora te empezás a hacer la cabeza, te empezás a hacer la cabeza, ya te da miedo todo. Viste, y te empezás a acordar de lo que te decían tus padres. Tu mamá. No abras la heladera con los pies descalzos. Tu papá. Garchátelas a todas, infeliz. Tu mamá. Nunca duermas con el calefactor prendido. Tu papá. Sostené ese cri que serví para algo. Tu mamá. Antes de acostarte, cerrá bien el gas. Tu papá. Vos siempre fuiste así de pelotudo, vos de ahora. O claramente papá no seguía la pedagogía Waldorf. Eso está claro. Uno se queja del padre, pero la madre también tiene lo suyo. Porque vos cuando sos chico, tu mamá se agarra de cualquier cosa con tal de que hagas lo que ella quiere. Así, te atormenta con esas criaturas que nos trauman toda la infancia. El cuco, el hombre de la bolsa. Tu padre. Tu padre es una sola palabra, tu padre. Anda a preguntarle, ¿tu padre? Anda a decirle a tu padre. Ya vas a ver cuando venga tu padre. Tu padre es una especie de zombie que anda por la casa, deambulando. El tipo es como un mueble, ¿viste? Lo corren cada vez que hay que barrer y valdear el piso. Ah, está mi tío. Viste, digamos que como cada tanto se le... Apaga el televisor para irse a comer o se va a dormir. Digamos, si no tendría que ser catalogado como mampostería. Como es un ser vivo, o al menos lo aparenta, yo lo pondría en la categoría, no sé, hamster, pescado o tortuga, ¿viste? O sea, no rompe la bola, pero no hace un choto. En la categoría, el loro no entraría porque no habla. Responde todo con sonidos guturales. Alberto, tenés que ir a buscar a los chicos a la escuela. Pausa para que el cerebro zombie reconozca el estímulo. Respuesta. Yo creo que cada tanto habría que tomarle el pulso. Por las dudas. Después está el cuco. Más conocido en las películas yankees como el coco. Yo digo, hay que ser bastante cagón para que te dé miedo algo que se llame el coco. El coco parece un tío chistoso que cada vez que viene trae alfajores. En cambio el cuco ya es otra cosa. Son tres guitas aparte. Ya la sola mención de su nombre hace que te agarra un shock de dilatación de esfínter y te cagas encima. Entonces es un body painting. No importa. Yo digo, a ver, ¿quién es el cuco? ¿Es el hijo de cuca? ¿Pochola Pantera estaba enterado de todo esto o no quiso hacerse cargo? ¿Alguien sabe qué clase de monstruo es? ¿Es pariente de Yeti? ¿Tiene pelos, escamas, es de piel viscosa? ¿En qué época del año entra en celo la hembra de la especie? ¿Es un mamífero o pone huevos? ¿Cuál es su ritual de apareamiento? ¿Vive en manadas o solo se une con fines reproductivos? ¿Es de clima cálido, templado o frío? ¿Cuál es su hábitat natural? ¿Qué significa hábitat natural? Yo no sé por qué la ciencia no investiga estas cosas. En vez de eso pierdan tiempo y dinero tratando de hacer de que el pelo de Marcela Closter-Boer esté cada vez más suave y brillante. Bueno, basta. La van a dejar pelada. Después está el hombre de la bolsa. ¿Cómo están las cosas hoy por ahí? ¿No está para andar jodiendo con un pedófilo en potencia como es el hombre de la bolsa? ¿Para qué quiere la bolsa? ¿Te asfixia y te garcha o te garcha y después te asfixia? ¿Se para la basura el hombre de la bolsa? ¿Es accionista en Wall Street el hombre de la bolsa? ¿Sabe a cuánto cotiza el Dow Jones? O a la bolsa se la tomó mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito. Yo creo que a esta altura, los chicos que ven tanta televisión, tanta cosa mediática, habría que renovar un poco esas criaturas que las madres utilizan para que los chicos coman la comida, se laven los dientes, no sé, hagan la cama. Yo propongo crear una nueva mitología de monstruos basadas en simpáticos personajes de la televisión. Por ejemplo, lávate los dientes, yo sé lo que te digo, si no, a la noche se te aparece Moria sin peluca. O, perdón Moria. Besito, chau, chau. O, hacele caso a mamita, mirá que si no, va a venir Zulma, lo vato en tanga. Zulma, nos vimos en un VIP una vez con Zulma. Qué sé yo, igual con el paso de los años, vos también podés tomarte revancha con tu propia madre y cuando sos grande la podés asustar a ella con sencillos elementos de la realidad. La mirás fijo y le decís, jubilación mínima, geriátrico municipal, PAMI suspendido en todas las farmacias. Qué sé yo, uno se queja, pero bueno, la verdad es que no podemos vivir sin las mujeres, eso ya está claro. Yo siempre fui mujer dependiente. Entonces nunca te falta el amigo que te dice, eh, pollerudo, pollerudo. Sí, pollerudo, boludo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a jugar a la play con ustedes? Tengo 40 años, no tengo 15. Prefiero estar todo el día tirado en la cama con mi mujer fifando antes de ir a jugar al FIFA con tipo barbudo que transpiran. Yo pienso, digo, pareciera que la mujer viene como preparada para entender las cuestiones más complejas de la vida. Ser madre, comprender al otro, planchar. ¿Nunca se pusieron a planchar? Yo una vez me puse mitad para dar una mano, mitad para que no me rompan las bolas y mitad para ver si me anotaba unos porotos y a la noche voy a hacer un toquecito a la patrona. Estoy ahí con la pila de ropa, cazo una remera, agarro la plancha, voy a planchar y mi mujer de la otra punta me pega el grito, ¡es Anunca tiene poliéster! Largo la remera del carajo, tiro la plancha a la mierda, me atrinchero contra la pared, me quedo inmóvil mirando la remera porque no sé lo que es el poliéster, si pica, si muerde, o es contagioso, esperando que llegue ella porque entiendo que hay un protocolo de emergencia para estos casos. A ver, chicas, ¿qué es el poliéster? ¿Es un agrotóxico? ¿Quién les enseña lo que es el poliéster? ¿Dónde se aprende eso? ¿Yo puedo ir a particular de poliéster? ¿Por qué no ponen una escuela de todas esas cosas que uno no sabe hacer así después tu mujer no se queja? Total, qué sé yo, cuando lleva a los chicos a la escuela te puede dejar a vos ahí con tu mochila del hombre araña, en la recreo cambiás figu con el inútil de tu vecino que la mujer también lo manda y después te volvés caminando con él y le contás las que te llevas a marzo. Aspiradora, microondas, poliéster. Yo estoy convencido de que esto es una cuestión genética. En el par de cromosomas 23 está la identidad sexual. Si vos tenés un par de cromosomas X, X, sos mujer. Y si tenés un par de cromosomas X, y sos hombre. Ahí está la clave por la cual los hombres somos tan inútiles porque somos como la cucaracha. Nos falta la patita de atrás. Parece una boludez, parece una boludez, pero en esa patita está toda la información genética que a nosotros nos falta, como por ejemplo para lavar la ropa. La primera vez que mi mujer me explicó cómo se lavaba la ropa, cómo se usaba el lavar ropa, yo me quedé mirándola fijo. Es automático, cuando tu mujer te explica algo el cerebro se te pone en pausa. Comienzo de espacio publicitario. El cerebro se va a la mierda, te deja vos, no sé, va a chequear Whatsapp, no sé qué hace, y te deja vos ahí con todo el balurdo, ¿viste? A ver, yo reconozco que soy un inútil, siempre fui un inútil. En la cocina, por ejemplo, soy tan inútil que cuando quiero comer algo sólido hago hielo. Soy como mi viejo que no hacía nada, nada, tu padre, ¿viste? Pero como no hago nada en la casa me pongo a reflexionar y la otra vez pensaba, digo, qué difícil esto de ser ropa sucia, ¿no? Te meten al lavarropa a revolcarte con cualquiera. Es como que te obligan a formar parte de una orgía de agua y jabón en polvo. Esas boludeces hago mientras yo miro cómo gira el lavarropa, ¿no? Y después por otra parte pensaba, digo, me enteré que no hay, no se puede mezclar ropa blanca con la negra. ¿Esto es así? ¿Qué sería? Sexo interracial, eso. O sea, si era porno en tu casa, porno doméstico. Impresionante, impresionante. Bueno, mi mujer que tiene una paciencia de oro viene otro día y me dice, a ver, escúchame bien, inútil de mierda. El botón grande que dice on-off, con ese lo prendés. Después el botoncito de abajo que dice, lavado, le ponés 14 minutos, enjuague tres veces, centrifugado tres minutos. Le digo, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Ah, le digo, pero qué chamuyo, esto de que, te tengo que lavar la ropa, te ando lavando la ropa, te tengo que lavar los calzones. Son tres botones, no es cruzar la cordillera de los Andes. Esta aguda observación de mi parte no le cayó bien. Así que bueno, ahora vivo en un ambiente acá en el centro. Buenas noches, muchas gracias. ¡Bravo! Si estás buscando adrenalina y diversión 100% garantizada, entonces sí o sí tenés que venir a conocer Lógicamente el primer complejo de salas de escape de Mar del Plata con tres salas temáticas distintas para que vengas a divertirte con familia, con amigos o con quien vos quieras. Tenés 60 minutos para escapar. ¿Vas a poder? Podés encontrar más información en logicamente.com.ar y también en Instagram arroba logicamente.mdp o acercarte a 9 de julio esquina San Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!